Ya no digas tantas cosas Nadie te las va a creer Con el paso de la vida Infeliz tú vas a ser No me digas más mentiras Lo que hiciste, lo que harás Si me odias o me amas Pronto no me importará Eres solamente eso y nada más Eso eres solamente eso y nada más Un mentiroso, simplemente un mentiroso A quien ya no se cree nada Ni siquiera la verdad Eres solamente eso y nada más Eso eres solamente eso y nada más Un mentiroso, simplemente un mentiroso De quien no se espera nada Nada más que falsedad Contigo he perdido el tiempo Pero tengo que pensar Que ese tiempo que he perdido Experiencia me ha de dar Tus mentiras se lograron Tus mentiras se lograron Una vez yo te creí Ni siquiera la verdad Ni siquiera la verdad Eres solamente eso y nada más Eso eres solamente eso y nada más Eres solamente eso y nada más Eres solamente eso y nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!